Quiero emborrachar mi corazón para negar a uno de los amores que más que amores son sufrir Y aquí vengo para eso, a borrar antiguas besos en las besos de otras notas Si tu amor fue flor de bufía, ¿por qué causa siempre mía esa cruel preocupación? Quiero emborrachar mi corazón para negar a uno de los guavos que más que amores son sufrir Nostalgia de sentir tu risa rosa, intentar que tu boca pronto a pronto le hablara de amor Angustia de sentirse abandonado y pensar que otro lado pronto a pronto le hablara de amor Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni día de él ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi cuerpo Hermano, yo no quiero rebajar mi corazón para negar a uno de los guavos que más que amores son sufrir A todos días de sentirse abandonado y pensar que otro lado pronto a pronto le hablara de amor Hermano, yo no quiero rebatar, disparirle ni llorar ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad ver caer las rosas muertales de mi juventud de mi juventud